¿Qué es la disciplina de la microbiología? En verdad, biotecnología genéricamente hablando incluye, podemos buscar muchas definiciones, pero el objetivo de traerla hoy es que en realidad vamos a intentar hablar de qué tipo de microorganismos nosotros exclusivamente de los que incluimos en la siguiente transparencia, bacterias, hongos y virus. Estos tres tipos de seres vivos están incluidos en la microbiología. Algunos se han ido abriendo de la misma disciplina en función de lo que ha crecido. Por ejemplo, la parasitología, la protozoología. Es decir, una serie de disciplinas biológicas que han ido migrando así. En particular, solemos hablar de los virus en el ámbito de la biotecnología, al que yo me voy a dedicar ahora, específicamente los virus que atacan bacterias. Las bacterias en realidad tienen que ver como protagonistas esenciales de los procesos biotecnológicos actuales, pero además como instrumentos conocidos para lo que es la microbiología y la biotecnología moderna. Las protagonistas en particular como bacterias más conocidas es la Escherichia coli, no pensada como microorganismo que produce enfermedad, sino pensado como herramienta para lograr, por ejemplo, clonar genes, por ejemplo, expresar enzimas. En los hongos, la vedette es el hongo conocido como Saccharomyces cerevisiae, que en realidad es una levadura. Es de los primeros conocidos, pero además ha sido un instrumento fundamental para el avance de la biotecnología en el campo de los microorganismos de los eucariotas. Por cuanto su estructura celular es similar al hombre y de los animales y de los vegetales. Por lo tanto, es una herramienta más. Y finalmente, el otro instrumento microbiológico protagonista de la microbiología, fundamentalmente de la microbiología moderna, son los virus y en particular los fagos que se utilizan en todas las técnicas modernas, por ejemplo, de clonado de genes. En verdad, así empieza en cronología y la biotecnología en cualquier presentación. Yo no quise estarme atrás porque esto me va a dar pie para algo. Y es para reivindicar el rol de los microorganismos en nuestro planeta. Generalmente, los microorganismos los ponemos en un lugar que es aquellos que nos enferman, que nos enferman en plagas, que matan gente, que matan animales, que enferman a nadie. Entonces, la mejor manera de demostrar que son realmente útiles, que los tenemos que cuidar, que los tenemos que aprovechar para el bienestar de la humanidad, es imaginarnos qué sería la vía en la Tierra sin ellos. La vía sin ellos significaría que desaparecerían los alimentos cárnicos en la medida que los animales, cuyo rumen, funciona fundamentalmente en base a los microorganismos presentes, desaparecerían. Los cultivos que dependen de la fijación del nitrógeno atmosférico, como vamos a ver sospecho en la última presentación de hoy, también pasarían a mermar. En el caso del mar, los peces sobre todo, viven de los pequeños, de los microorganismos que están sobre las costas, y por lo tanto, desapareciendo también, quedaríamos con esa fuente de menos alimento. El oxígeno, recordemos que las plantas tienen un rol fundamental, pero la mitad del oxígeno que tenemos en el planeta se lo debemos a las bacterias fotosintéticas, que hoy están siendo empleadas también en biotecnología, con, por ejemplo, esta finalidad. Los alimentos producidos por microorganismos, no hay que decir si los destruimos, por ejemplo, las levaduras, por ejemplo, el yogur, por ejemplo, el queso. Y finalmente, estaríamos realmente en un mundo cubierto de desechos, en la medida que es importantísimo el rol que los microorganismos cumplen en el reciclaje de los elementos en la naturaleza. Una vez que hablamos de esto, tenemos que decir que en realidad a esto le llamamos biotecnología, pero era sin querer. La biotecnología transcurrió durante muchos años, incluyéndose en la producción de alcohol, en las bebidas, de los productos lácteos y del vinagre, pero en verdad, hoy la llamamos biotecnología antigua, pero distaba mucho de ser una ciencia, faltaba mucho conocer, los procesos eran prácticamente empíricos. Por lo tanto, fue a partir de Pasteur que logramos dominar, gobernar y cultivar los microorganismos, que podemos decir que la biotecnología basada en microorganismos realmente se empezó a transformar en una ciencia. Por más que todo el mundo lo conoce a Pasteur por otras cosas, este fue su rol, enseñarnos a conocer y a gobernar el mundo de los microorganismos que hasta ese momento crecían espontáneamente sin que el hombre pudiera influir en mí. A continuación de saber conocerlo, pudimos, con el avance de otras ciencias como la bioquímica y la química, aprender que los microorganismos, además de ser ellos como células y por lo tanto, por ejemplo, ser levaduras, o también producían metabolitos. Lo primero que aprendimos fue que producían ácido láctico en las bebidas fermentadas, pero también que eran capaces de producir otras cosas, tales como ácidos orgánicos e incluso combustibles que fueron utilizados durante la guerra, como por ejemplo hidrógeno. La era de los antibióticos es una etapa que siguió a continuación y que nos permitió el control de las enfermedades, que no es poca cosa y en realidad la mayor parte de los antibióticos hoy día son fundamentalmente producidos por microorganismos más allá de uno o dos que han logrado ser sintetizados completamente como el clonofenicol y algunas quinolonas. Los demás siguen siendo al menos parcialmente de origen microbiano. El otro tema que tiene que ver con los antibióticos y que ya de paso voy a deslizar es que la resistencia a los antibióticos que fueron desarrollando microorganismos patógenos generó la posibilidad de utilizar como marcadores en el área biotecnológica esos genes de resistencia y así se emplean hoy en ingeniería genética. Después de la era de antibióticos pasamos a la era de las enzimas, los aminoácidos, la proteína unicelular, los polisacarios y esto es lo que llamamos biotecnología clásica para finalmente llegar a mí me resulta, es verdad, es biotecnología moderna porque es la más reciente y es lo mismo que si habláramos de la historia en cualquiera de sus niveles. Y el último, esta última etapa la marcó la aparición de la ingeniería genética. Esto es a partir de que se pudo conocer la estructura molecular de los genes y trabajar con ellos. En este campo solo voy a decir una cosa y es que el desarrollo de todas las técnicas de biología molecular se debe, en parte se ha hecho por las enzimas que son capaces de cortar el ADN para hacer diversos tipos de construcciones y casi todas provienen exclusivamente de bacterias y hoy día de bacterias llamadas arquebacterias. Quiere decir que este es otro de los aportes transversales que ha hecho la microbiología. Podemos cultivar bacterias para obtener enzimas de restricción, enzimas que se utilizan para lograr, por ejemplo, clonar genes. Tanto ha crecido en los últimos años la biotecnología que a alguien se le ocurrió clasificarla en base a colores. Yo quise pasar por acá diciendo que tenemos una biotecnología blanca. La biotecnología blanca incluye lo que tiene que ver con las aplicaciones a escala industrial, parte de la cual yo voy a desarrollar. Tenemos una biotecnología verde, que es toda la biotecnología incluida en los procesos agrícolas. La biotecnología roja, no me gustó el nombre, pero es la vinculada a todo lo que es salud. Y finalmente tenemos la última en ingresar, es el azul, que es la biotecnología de los productos derivados del mar. En cualquiera de estas áreas vamos a tener aspectos microbiológicos y aspectos no microbiológicos. En el caso de la biotecnología azul, por ejemplo, hay muchos grupos en el mundo buscando productos de interés, por ejemplo, por actividad biológica en el fondo del mar. Y esa es la nueva biotecnología, que es la biotecnología azul. Entonces, yo me voy a dedicar en particular a hablar en este ratito de la biotecnología industrial, en la medida que algunos aportes a lo largo del trabajo hemos podido hacer. Pero sin duda, dentro de esta biotecnología blanca está la biotecnología de la producción de alimentos. Todos sabemos del queso, del vino, de la cerveza y del vinagre. En cuanto al aspecto salud, en este caso están incluidos exclusivamente los medicamentos de origen, como dijimos, los antibióticos. Pero recordemos que también las vitaminas son producidas por microorganismos. Y que también las hormonas, las primeras hormonas que se pudo administrar en verdad, procedían de un proceso que se llama biotransformación, en el cual los microorganismos, en particular hongos, hacen modificaciones químicas altamente específicas. O sea, cambian un lugarcito de una molécula muy grande, dando lugar exactamente a la hormona que queremos obtener. Hoy, esa área que es la de las biotransformaciones está teniendo un auge muy grande porque queremos lograr tecnologías limpias, tecnologías verdes y desde ese punto de vista usar una enzima y el microorganismo o la enzima solo, conduce a un gasto mucho menor de químicos y por lo tanto una propuesta de contaminación mucho más baja. Quiere decir, todos los microorganismos y sus enzimas están siendo vistos con muy buenos ojos a la hora del diseño de un proceso poco contaminante o que se ajuste fácilmente a reglas de respeto al medio ambiente. Yo voy a conversarles un poquito de estas últimas tres cosas que quedan acá, que son en las que de alguna manera puedo contarles algo. Es decir, podemos en el Uruguay hacer algo aún en la biotecnología clásica. Lo primero que les quiero contar tiene que ver con un control de enfermedades en plantas. Y desde ese punto de vista, buscando y buscando, muchos grupos buscan microorganismos en vez de químicos. Ustedes saben que hay una serie de enfermedades que se llaman de post cosecha. Nosotros nos preocupamos en su momento de la manzana. La manzana cosechada se golpea y se contamina. Todos habrán visto guardando las manzanas que aparezca una mancha como esta, ¿verdad? El control biológico en este caso consiste en hacer una inmersión en una solución con una levadura. Buscamos y buscamos, encontramos finalmente una levadura que no es patógena, que además no crece a 35. O sea, estamos pensando en un microorganismo que en principio no podría ser patógeno. Y cuando nosotros, bueno, esto es el resultado de muchos años de trabajo, ¿verdad? Pero finalmente lo que logramos es que la levadura selle. Y esto que ven acá es para nosotros demostrar que funciona. Nosotros hacemos el agujerito artificialmente. Ponemos el microorganismo que pudrirá, por decir de alguna manera, la manzana. Y ponemos el baño de levadura. Lo que vemos es que en realidad el lugar donde la levadura fue aplicada no se deteriora y el otro sí. Y esto es un ejemplo de control biológico en el cual podemos ahorrarnos en una etapa del proceso tecnológico de la cosecha químicos, ¿verdad? Que de lo contrario tendríamos que ponerlo para inhibir este hongo que en realidad no solamente deteriora la manzana, sino que produce toxinas, por lo cual está regulada su presencia en la manzana. El otro punto en el que pudimos hacer algún aporte es, a pesar de que, de lo que pueda uno imaginarse, de todo el trabajo que ha habido a lo largo de los tiempos, existe un mercado mundial muy grande de venta de emulsificantes. Los emulsificantes se aplican en distintos usos, pero hacen eso, producen emulsiones. Hay alimentos que son emulsiones. Toda vez que nosotros queremos que los microorganismos degraden un producto que no es soluble, lo vamos a tener que emulsionar en agua, porque si no el microorganismo lo va a poder usar. Buscando y buscando, y no fueron pocas, encontramos un microorganismo que hasta cuando lo fuimos a identificar ya había sido identificado una cepa similar. Pero en este caso, producía un emulsificante que hace esto. Es decir, esto es querosén, acá hay tres microorganismos distintos crecidos, y acá está crecido el microorganismo que yo les digo. La emulsión es completa y además es estable. Esto puede estar 15, 20 días, ¿verdad? Esto es un ensayo de laboratorio, y quisimos intentar ver si se podía aplicar a algún tipo de producto y tendría una aplicación en la naturaleza, y encontramos que emulsiona de esta forma el petróleo, que no es poca cosa si lo comparamos con lo que pasa con el crudo mezclado con agua. Quiere decir que es un muy buen emulsificante. A este le hicimos la estructura y tenemos claro que podemos, desde el punto de vista biotecnológico, hacer dos cosas. Una, trabajar con el emulsificante. Otra, trabajar con el microorganismo. Y las aplicaciones son tan diversas como la aplicación de derrames, que fue la primera que se mencionó cuando nosotros hablamos del producto, pero además podríamos utilizarlo, por ejemplo, purificado para algún alimento en el área farmacéutica para el desarrollo de productos de liberación lenta. Por cuanto, desde el punto de vista estructural químico, y aquí en la biotecnología necesitamos que varias disciplinas confluyan, la química es una, demostrar que la estructura química de este caso era de un polisacario, que en realidad la mayor parte de los polisacarios que se utilizan con musificantes provienen del reino vegetal, no tanto del reino animal. Y sí se puede producir en grandes cantidades. Por muchos años, para seguir, trabajamos en desechos, ¿verdad? Ustedes ya escucharon hablar del tratamiento de diferentes tipos de desechos en otras charlas anteriores para producir, por ejemplo, metano. Eso fue nuestro, por ejemplo, pudimos demostrar que era posible sacar del suero de caseína metano, que era posible sacarlo del suero de queso, del relleno sanitario, ya lo sabíamos. Pero, ¿qué más apareció ahora que nos permite visualizar una chance? Es que es posible... Bueno... ¿Está bueno? No, ya está. Si sacamos el metano de él, en vez de producir metano, podemos producir electricidad. Esa novedad apareció recientemente. Ocurre que, estudiando la microbiología de microorganismos muy particulares, microorganismos que son capaces de crecer respirando productos que no son oxígeno, que en el reino bacteriano hay muchísimos, encontramos una bacteria que se llama geobacter, que tiene la chance de, en su proceso metabólico, respirando, en vez de transferir los electrones al oxígeno, transferirlos a un electrodo, en particular de hierro, porque son bacterias que respiran hierro. Esto está siendo estudiado en profundidad porque, por ejemplo, podemos aprovechar a generar pequeñas cantidades de electricidad por ahora para monitorear campos de arroz, para monitorear la actividad biológica en diferentes lugares, porque en realidad no generamos mucha, mucha energía, pero eso es una energía que permanentemente se va a generar. Y en este caso, este es el ejemplo, la foto final del sistema, ¿verdad? Tenemos un lago y la generación de electricidad. En este caso, esquemáticamente, podemos ponerlo en un sedimento. La ventaja es que hay una parte que es el ánodo que se entierra y el cátodo es aerobio. Y esto es real, existe. Y en verdad, tenemos gente trabajando en este tema, que salió en nuestro laboratorio en Alemania. La persona, el grupo, la gente que descubrió este microorganismo, realmente cree que a futuro podemos generar electricidad, en vez de metano, que tiene dificultades, incluso por su uso y por el efecto invernadero, ¿verdad? Por último, ¿tenemos algo para hacer en biotecnología clásica? Nosotros hemos estado que sí, pero quiero contarles dos cosas. Primero, que vamos a poder biológicamente remover azufre y los combustibles, que son realmente una complicación, por ejemplo, para minimizar el efecto de producción de lluvia ácida, que es tremendo, lo que daña un montón de cultivos y de bosques. Segundo, hemos encontrado ya microorganismos que son capaces de producir fibras similares a la celulosa, con la cual podríamos llegar a obtener celulosa, para obtener, por ejemplo, papel, biopapel, por llamarle de alguna manera. Y finalmente, el gran campo en el área de la biotecnología microbiana está en el lugar de descubrir enzimas de microorganismos que aún no han sido cultivados. ¿Tantos años de microbiología y cuánto queda? Bueno, la gente más optimista cree que el 99% de los microorganismos aún no se han podido cultivar. Como ustedes saben, cultivar microorganismos significa después poderlo hacer a gran escala y poder obtener su producto. En este caso, la biología molecular y la biotecnología moderna nos permitiría clonar los genes de microorganismos aún sin poderlos cultivar y de esa manera poder después obtener las enzimas correspondientes. Estoy a las órdenes para cualquier pregunta que quieran hacer. Gracias.